Claro, lo que hoy vamos a llevar a cabo, se renueva el Comité Municipal, y como bien lo dijo Alberto, con gente de la sociedad civil, gente comprometida con Jalapa, gente que camina, que reúne o pide con los jalapeños. Y lo que él dice es muy cierto, Jalapa nos preocupa a todos, los que venimos en alguna ocasión ya hace muchos años, desde nuestra provincia, desde nuestros municipios, en el caso muy particular, yo de Icatemaco, tomé a esta ciudad como mi casa. Aquí ya tengo más de veintitantos años viviendo, por lo tanto sí me preocupa Jalapa. Aquí tengo a mi hijo, que aquí ha crecido, también es jalapeño, y nos preocupa lo que está sucediendo con esta ciudad capital. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para recuperarla de estos malos gobiernos. Yo lo he dicho, gobiernos sordos, gobiernos soberanos. Recibe de mano de nuestro presidente Sergio Padre Martínez, su nombramiento, el mayor señor Padre Martínez, su nombre de las autoridades de la ciudad, el señor Padre Martínez, el señor Padre Martínez, el señor Padre Martínez, por la señora general. Alan Jesús Rodríguez, días para no.